Muy brillante Muy especial, muy brillante Sos de esas personas que cualquiera quisiera tener en su vida Cualquiera quisiera tener ese privilegio de tener una persona como vos al lado Somos muy particular, de verdad te lo digo, muy Y yo estoy diciendo lo más sincero, que puedo, pero por algo estás acá Tienes un don, un superpoder, vos lo supiste aprovechar, lo supiste explotar Y lo vas a seguir saliendo explotar, y eso es lo que te caracteriza también Así que eso es lo que te trajo acá y lo que vas a seguir brillando Y nada, estoy súper contento de que la vida la haya cruzado con alguien como vos Y que me haya enseñado tantas cosas también a través de una persona como vos Nada, me pone súper contento, súper feliz Y nada, estoy contento de haber conocido a alguien como Fede En realidad, amigo Pero gracias Gracias Gracias